Como cada domingo de Lázaro, este 21 de marzo, el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra abrirá sus puertas, aunque este año no pueda ser, para ofrecer el pregón anunciador de la Semana Santa Utrerana. Aún así, en su escenario, se anunciará la llegada de la Semana Santa de otra forma, pues para ello, el Consejo de Hermandades y Cofradías de Utrera ha ideado una alternativa para llenar este vacío con el espectáculo Pandemia y Esperanza, la lírica de la pasión, un proyecto de contenido litúrgico que llega de la mano de la Asociación Artis y Culturae. Con este proyecto se hará un recorrido a través de la lírica, poesía y prosa, bastante singular, por la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y evidentemente esto no va a ser un pregón, ni tiene mucho que ver con un pregón, pero sí es un espectáculo lírico, como dicen la nota de prensa y esto que han editado, es un espectáculo lírico musical, la música clásica, no solamente Cofrade, aunque hay guiños Cofrade muy importantes, pero la música clásica y desde luego la poesía, tiene la lírica, quiero decir, la expresión de sentimiento, la poesía desde San Juan de la Cruz a López de Rega, pasando por otros grandes poetas de la lírica española y también con un hilo conductor que yo he tenido que construir para contar una historia, que es una historia, como dirían los americanos, de Happy Ends, que tenemos nosotros aquí. Tenemos aquí, no solamente en Andalucía, en Sevilla, en Utrera, sino sobre todo desde la perspectiva cristiana, que es una historia de final feliz. La historia de final feliz es que una mujer descubre en el momento de mayor desesperación de su vida que la persona que más le importa y que la han matado resulta que ha sido para nada lo de matarlo, lo de asesinarlo, crucificarlo, porque está vivo. Pandemia y Esperanza, la lírica de la pasión, contará con la participación de la sección de cuerda de la Orquesta Sinfónica de Utrera y seguirá el libreto del que es autor Álvaro Romero Bernal, quien además llevará el hilo conductor de esta historia. La dirección artística estará a cargo de Manuel Bustos, mientras que en éste actuarán la soprano Susana Casas, la saetera Consolación García y el baile de Sofía de Utrera. Yo creo que esa sensación de la resurrección, de la esperanza, llevada al terreno del Evangelio, llevada al terreno del cristianismo, llevada al terreno de esos discípulos de Maú que van hablando, que es un poco como empieza el espectáculo, con Cristo y no se dan cuenta de que es Cristo hasta que éste se sienta y parte el pan. Y a los otros, yo creo que ese momento es muy mágico, el momento en el que dicen, bueno, veníamos hablando con él y no nos dábamos cuenta. Yo creo que lo tenemos, vivimos con el amor, vivimos con la esperanza, con el Señor, los cristianos, pues vivimos eso y a veces cuando los problemas son mayúsculos nos hacen ciegos. Y yo creo que es una reivindicación de perder esa ceguera y de esperanzarnos. Yo creo que así se explica de alguna manera el título de Pandemia de Esperanza.